¡Suscríbete al canal! De las cuales sepas que les puede ser de gran ayuda. De igual manera te invito a que te suscribas y que te des una vuelta por mi segundo canal que es MC Raiden Oficial donde te invito a que hagas lo mismo y que escuches mis temas y si por ahí escuchas algún efecto en una canción que quieras saber cómo se hace pues que vengas aquí y me lo dejes en la caja de los comentarios. Así que bueno, vamos a comenzar. Como ya saben es de costumbre que yo tenga ya aquí mi sesión lista. Esta es una canción de un rapero que se llama Little Chuck y que pues no sé si lo conozcan pero es una canción ya que le grabé ya hace bastante tiempo atrás pero que quise retomarla para mostrarles este video tutorial. Así que bueno, vamos a explicarles cómo se configura. Normalmente lo que muchos hacen es cometer el error de que simplemente ponen un echo o un delay y listo. No saben cómo configurarlo al tiempo y para eso existe una fórmula matemática que no es nada difícil. Es algo muy sencillo, súper fácil y súper rápido más que nada. Solamente es cuestión de hacer unas sumas, unas restas, unas divisiones y listo. No es nada del otro mundo. Así que bueno, vamos a comenzar. Les voy a poner una pequeña partecita de esta canción para que escuchen. Aún recuerdo esa vez cuando te conocí. Tan especial es algo tan genial. Sentí cuando yo te vi. Y no te saco de aquí. Mi motivo de vivir. Si supieras lo que siento por ti. Ok, perfecto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer primeramente. Les voy a mostrar lo que es la reverberación. Aquí yo escogí este plugin. Y como pueden ver. Aquí tenemos lo que es el predelay. Esta opción no viene en todos los plugins de reverberación. No vienen todos. Así que no necesariamente la vamos a ocupar siempre. Pero cuando ustedes escojan una reverberación. Y que vean que está esta opción del predelay. Pues tienen que saber cómo configurarla. Y bueno, cómo se configura. Se configura de la siguiente manera. El único dato que ustedes tienen que saber. Es el tiempo de la instrumental. Del beat. Si compraron o mandaron a hacer lo que es la instrumental. Y todo eso. Comuníquense con quien les haya hecho esa instrumental. Y pídanle que les diga por favor el tiempo de la instrumental. Entonces una vez que ustedes sepan el tiempo. El BPM de la canción. Lo único que tienen que hacer es tomar una calculadora. Y hacer lo siguiente que sería poner 7500 entre el BPM de la canción. El tiempo. En este caso esta canción está a 120. Entonces lo vamos a poner de la siguiente manera. 7500 entre 120. Nos da un resultado de 62.5. Ese resultado nosotros lo vamos a dividir nuevamente entre 2. Y nos da como resultado 31.25. Y este va a ser el tiempo de nuestro predelay. Entonces 31.25 me voy aquí y le doy 31.2 solamente. No voy a poner el 5. Solamente 31.2. Y listo. Así es como debe de quedar nuestro predelay. Obviamente como es un predelay pues no está muy marcado y no se va a escuchar muy claro. Pero créanme así es como se configura y pues bueno ahora vamos a pasar con el siguiente. Ahora vamos a pasar con lo que es un delay. Para el delay elegí lo que es el money marroquín. Y bueno para este hacemos un cálculo más o menos parecido. Así que tomamos nuestra calculadora y vamos a ingresar el siguiente dato. 60.000 aquí tenemos 60.000 entre el BPM de la canción entre el tiempo que sería 60.000 entre 120 igual a 500. ¿Por qué 60.000? Bueno porque 60.000 milisegundos equivalen a un minuto. ¿Sí? Entonces como pueden ver de resultado de 60.000 entre 120 que es el tiempo de la canción nos da un resultado de 500. Así que vamos a poner eso en nuestro delay. Ah como pueden ver aquí ya lo tenía preconfigurado. Bueno vamos a ponerlo así. Les voy a poner el ejemplo de cómo suena así que suena a destiempo. Como pueden ver no suena muy bien. Entonces le pongo 500 que es el resultado que me dio. Y vamos a escuchar ahora qué tal suena. Tan especial es algo tan genial es en ti cuando yo te vi y no te saco de aquí y mi motivo de vivir si supieras lo que siento por ti. Ok listo entonces para lo que es el eco es exactamente lo mismo aquí yo elegí un eco sencillo un eco de aquí del mismo del mismo Adobe Audition y como pueden ver aquí tengo 400 igual lo voy a cambiar a 500 listo y bueno este vamos a escuchar. Lo que yo les estoy enseñando a configurar es el tiempo ¿Sí? En qué tiempo debe de ir lo que es la retroalimentación y el nivel de eco eso ya es a su gusto pero lo importante aquí es que sepan configurar el tiempo al que debe de ir ¿Por qué? Porque como les digo muchas veces simplemente ponemos un eco no sabemos en qué tiempo está la canción y aparte de muchas veces aparte de que no sabemos en qué tiempo está la canción. Pues igual no sabemos en qué tiempo poner el eco y siempre más o menos lo acomodamos ahí según nuestro oído pero bueno si tenemos una fórmula matemática que nos ayude a colocarlo exactamente como debe de ir pues mucho mejor. Así que bueno ahora vamos a escuchar este eco. Aún recuerdo esa vez cuando te conocí tan especial es algo tan genial sentir cuando yo te vi y no te saco de aquí mi motivo de vivir si supieras lo que siento por ti. Listo entonces pues eso sería todo en este video tutorial como ven es algo este muy sencillo muy sencillo de hacer no es nada difícil no es nada tardado y este pues quise mostrárselos porque varios me han pedido que les mostrara cómo configuraba lo que son mis ecos y mis delays y pues de una vez les agregué lo que es el predelay de la reverberación. Entonces como les digo pues es algo importante que deben de saber es un secreto bueno digamos que es un tipo o algo que se debe de hacer y algo que es como lo hacen los estudios de grabación profesionales. Pero que son cositas que muchas veces pues no nos las dicen o pensamos que no tienen nada que ver o que no son de gran importancia pero como pueden ver pues es un mundo si detrás de lo que es este la producción musical hay un mundo y pues aquí les traigo yo este tip que espero les haya gustado. Y pues esto sería todo esto es todo mi parte nos vemos en el siguiente video tutorial hasta la próxima.